Veo muy bien a Santiago, se ha desenvuelto mejor en cámara, está más seguro, está bien, está líder. ¿Y tú cómo ves? A mí sí me dio un poco de esperanza por fin empezar a ver esta unión, empezar a ver estas palabras de la oposición que muchas veces preguntamos ¿y dónde está la oposición? ¿y la oposición está haciendo algo? Pues si estás comparando lo que está pasando con Morena, con cómo se está portando ahorita la oposición todos juntos ahí, yo creo que es un buen signo. No sé qué, ese es el mensaje de Santiago Krill cuando anuncian que la alianza va a ir junta y mandan un, Santiago Krill le manda un mensaje muy muy fuerte a López Obrador porque también ya confirmaron la alianza para la Ciudad de México. A ver, vamos a verlo. Vamos a ver estas declaraciones, porfa. Andrés Manuel López Obrador, y te hablo de tú porque te has alejado de tu compromiso de guardar y hacer guardar la Constitución. En vez de ser un jefe de Estado, te has dedicado a dividirnos, a confrontarnos, a insultarnos día tras día. Así es que Andrés, vennos bien, aquí estamos y estamos unidos. Andrés, aquí tocas a uno y tocas a todos. Con nosotros, Andrés, porque el jefe de todo esto no son sus corcholatas, que no son irresponsables penalmente. Eres tú Andrés, el que has echado a perder el país. Eres tú el que ha dado la orden para ir por el rumbo de la destrucción de nuestras instituciones. Para pisotear nuestra Constitución y para pisotear nuestra ley. Eres tú Andrés. Andrés, vennos, porque así vamos a estar de aquí al 2024, unidos. Aquí está quien te vamos a enfrentar, a ti Andrés. Y te vamos a tocar. Muchas gracias. Veo muy bien a Santiago. Se ha desenvuelto mejor en cámara. Está más seguro, está bien, está líder. Y tú cómo ves, a mí sí me dio un poco de esperanza por fin empezar a ver esta unión, empezar a ver estas palabras de la oposición que muchas veces preguntamos ¿y dónde está la oposición y la oposición está haciendo algo? Pues si estás comparando lo que está pasando con Morena, con cómo se está portando ahorita la oposición todos juntos ahí, yo creo que es un buen signo. No sé quién dijo en qué programa. Igual tú te acuerdas. La bronca de la gente que dice dónde está la oposición no se da cuenta que ella es parte de la oposición. Nosotros somos parte de la oposición. Y la forma de demostrar que somos oposición, todos los que somos oposición, es hacer algo al respecto. La elección es David contra Goliat. Lo he dicho 15 veces. Nos enfrentamos contra un presidente que no sabe perder. Neurótico, grueso. Con un presidente que tiene toda la lana del mundo. Con un presidente que tiene 22 gobernadores de Morena con toda la lana del mundo. Nos estamos enfrentando contra el ejército que está con Andrés. Y nos estamos enfrentando contra los narcos que van a hacer mucho ruido en la elección. Entonces, son Goliat, somos David. La única forma que le damos una pedrada en la sien es votando. Si la gente no sale ahorita a buscar su credencial de elector para ir a votar el 2 de junio del próximo año, es un enemigo o es oposición y está a favor de Morena. Porque la única forma que vamos a ganar, la única, contra todas estas bestias que dije, es con nuestro voto. Claro. Entonces, salgan a votar, digo, salgan a votar, salgan por favor a buscar su credencial de elector. No hay elecciones en este año ya después de la del Estado de México y Coahuila. No hay gente en el INE. Hagan su cita en internet y saquen su credencial. No nada más. Y los jóvenes no es para la peda, sino también para que vayan a votar. Por favor. Completamente de acuerdo. Y otra cosa que me robo que tú dijiste y lo retomo fue creo que en el cenando de este lunes. No podemos ganar por poquito. O sea, además tenemos que ganar por mucho, demostrándolo, porque el piso no está parejo, porque Andrés Manuel tiene un historial gigantesco en rechazar pérdidas, en decir no gané. Imagínense si cuando él no estaba en el poder, tomó reforma, hizo su plantón, ¿qué haría ahorita si gana por nada? Si pierde. Si pierde por nada, si ganamos por nada. Y ojo, ojo, este, va a haber dos candidatos, los de Morena y sus esbirros y nosotros de oposición. ¿Tú crees? Ah, estoy seguro. ¿Y MS? Te lo firmo. Se va a juntar con nosotros. Seguro, seguro. MS no le alcanza solito, ni de broma. Entonces, este, es uno contra el otro, vamos a arrancar como 50%, votando ganamos. Pues somos más y ya lo demostramos, al menos en el 2021, cómo nos fue. Y recuerden también, todos los ojos se van siempre a la presidencia, no solo es la presidencia. O sea, este sexenio, notamos lo perverso y el peligro que es que tengamos un poder legislativo sometido. Entonces, también al Congreso le tenemos que meter todos los kilos ahí para poder, para apoyarlo y para tener una real división de poderes. Tienes razón. Que ese es un elemento básico de una democracia. Tienes razón, pero si no sacas tu credencial de elector, te olvidas del Congreso, ¿no? De la presidencia y de la fiesta, como dice Carlos Alarraga, de todas. Sí, sí, sí.